No ha habido ni habrá quien le gané al mago de Santa María. Nomás pongamos la billete. Si yo sí quiero jugar, pero ¿y si pierdo? Es una cantidad bastante fuerte. El zurdo me va a ayudar a salir de este maldito lugar. No lo he visto jugar, pero nunca me han ganado. ¡Despiértate, Alejandro! ¡Despiértate que ya te va! En lugar de decirte el zurdo, te van a decir el manco. ¡Suéltalo, Romo! ¡Despiértete! 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 ¡Despiértete!